Bajo la presidencia del presidente y consejero delegado del grupo CORE, Manuel Gómez Franqueira, Álvarez se celebró en las diferentes asambleas de avicultura, porcino, terneros, etc. Manuel Gómez Franqueira, después de la apertura de la asamblea y de dar la bienvenida a los presidentes, consejeros y cooperativistas, como es habitual en estos actos, hizo un análisis exhaustivo y detallado del ejercicio económico del 2012, que tuvo como aspecto más destacado el incremento del 42% del costo de materias primas, con el correspondiente incremento de la financiación para producir los más de 300 millones de kilos anuales de productos que CORE sitúa en los mercados. A pesar de ello, los cooperativistas han tenido un retorno positivo a final de año. Durante el encuentro también expuso la estrategia de CORE para los próximos años, dentro de los aspectos de producción, industrialización y comercialización, tanto a nivel nacional como internacional, así como los proyectos de Imas de Masí y en las áreas relacionadas con el medioambiente y el bienestar animal. En definitiva, un análisis económico y estratégico de las distintas secciones y sociedades que CORE tiene tanto a nivel nacional como internacional. ¡Gracias!